En pasados días se realizó la primera reunión de la Mesa Municipal de Turismo, en la cual, entre otros temas, se trató el cuidado que se debe asumir sobre el páramo de Sonzón. Uno de los propósitos de la Mesa es impulsar en el municipio la reactivación del turismo, uno de los renglones de la economía que más crecimiento había tenido antes de la pandemia. Tuvimos la primera reunión de la Mesa Local de Turismo, donde se trataron varios temas que teníamos pendientes desde el año pasado, como lo que hemos logrado hasta el momento, lo que estamos haciendo y lo que estamos proyectando. Dentro de los temas, pues primero la legalización de la Mesa, se trataron varios temas que yo creo que hemos venido hablando de ellos a lo largo de los días y los meses, como fue el tema del páramo, como el alcalde con sus facultades que tiene y cómo se puede asesorar bien, puede sacar un decreto o una normatividad para restringir el ingreso al páramo como tal, al corazón del páramo, porque pues lo hemos dicho muchas veces y el páramo no es un sitio turístico, es una reserva natural, es el corazón, el pulmón que tenemos nosotros aquí en agua, biodiversidad. Diferentes sectores hacen parte de la Mesa Municipal de Turismo, tales como hotelero, gastronómico, artesanal, entre otros. También creo que dentro de los temas que se hablaron o a lo que llegamos, también es un convenio con la Oficina de Tránsito de cómo podemos regular las tarifas. Anteriormente cada mototaxi o cada taxi tenían una tablita donde estaban los precios de acuerdo al recorrido, entonces yo creo que volverla a establecer, porque hemos recibido algunas denuncias por parte de turistas y de las mismas personas de acá del municipio, de que unas veces cobran una un precio y en otra cobran otro, o sea, no tienen una tarifa establecida. Entonces yo creo que esa es otra de las cosas a las que llegamos, lo mismo que continuar haciendo la promoción a Sonzón, y la otra pues ya ahorita con la reapertura, si Dios quiere, de todos los sectores, pues prepararnos para recibir muchos turistas, que es lo que esperamos. Con la articulación de los sectores público y privado, se espera retomar el impulso que ha tenido el sector turístico en Sonzón en los próximos meses.